Señoras y señores, ¡Los del Río! ¡Los del Río! Estamos más a gusto que qué. Estamos en la gloria. Más a gusto que un cocinio en un charco. 30 años ya de la macarena. 30 años. Déjame que te ponga la corbata bien, que te la ha visto antes. A ver. Y tiene la corbata un poco de... Dale, a nosotros nos gustan las cosas. Nos gustan las cosas muy bien. Un poco de orden. Un poco de orden que esté guapo, hombre, que esté guapo. Y los... Dime. No, que debe decir que en Ricard, que están muy fuertes por aquí y además se nota. Y Rica es Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo. Ricar le ha quitado un trocito. Ricar quita el sentido, te lo dicen los del Río. ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vaya, güey! La macarena, 30 años. ¿Y vosotros cuántos años lleváis? 60. Cuando llego a Macarena, los del Río llevábamos 30 años. Que no se crea la gente que los del Río estara aquí con macarena nada más. ¿Cuántas canciones habrá? Pues unas 500 y pico. Son 50 y tantos LP, larga duración, y son por 10 canciones. Y yo empezamos a cantar juntos cuando hicimos la primera comunión. O sea, llevamos más tiempo cantando juntos que retratado en una foto. Pero de verdad, sin broma, sin broma. 14 años teníais. Sí, sí, 14 años. ¿Y cómo empezó todo? O sea, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo empezó el grupo? No, cuando nos conocíamos, ya nos conocíamos. Pero un día estábamos... En unos villares. En unos villares. Mira. En unos futbolines. Y allí cantaba todo el mundo. Los vecinos estaban locos. Pero un día salió Antonio y yo. Fíjate, no nos acordamos nunca a quién salía. Y cantando un fandango. Sí. De Huelva. Por ejemplo... Con su esquina de acero. En la calle más bonita que tienen los jaloneros. Calle real del alorno. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno. Pues yo decía una cosa. O sea, ahí ya nos cría, ¿no? Yo, en particular, eso lo digo yo. Que me creía que yo ya era Francina. Hombre, era un niño y cantaba y todos los chavales. ¡Eh, qué bonito! Y ahí nos fuimos a la feria de Sevilla con 14 años. Primero fuimos a una emisora de Radio... Radio Sevilla, ¿no? Radio Sevilla. Con Manolo Bará, que tenía un programa, se llamaba Ronda del Domingo. Y se hacían actuaciones en directo los domingos por la mañana. Y a lo mejor estaba Manolo Escobar en un teatro en Sevilla y coincidíamos nosotros con 14 años Manolo Escobar o Juanito Barderrama... Duodinámico. O Lola Flores, el duodinámico, yo qué sé, yo qué sé. Y ahí empieza la carrera jugando, porque estábamos jugando a cantar. Éramos unos chiquillos jugando a cantar, pum, pum, pum. Nos ve un representante artístico y nos lleva con Farruko, Matilde Coral, Rafael Negro. Farruko es el abuelo de todos los farruquitos que hay ahora. De todos los valladores. Ahí. Y empezamos jugando... Lo máximo del flamenco entonces. Y nos vamos a Madrid en el 66. Correcto. Nos vamos a Madrid a las brujas con terremotos de Jerez, con el tío de José Merced, que era el Cernita, que era Manolo Sordera de Jerez, con Manolo Sanluca, con Paco de Lucía, con Camarón. Todos estábamos en ese Madrid de los 66. Pero tuviste que picar mucha piedra, ¿no? Es que eso era, como diría yo, que se parece a la voz. Aquello era la voz para nosotros. Un concurso. Un talent show. Eso es. Euforia, aquí tenemos euforia. El que servía algo continuaba y el que no servía para carpintero en su pueblo. Tenemos que decirte, tenemos que decirte que los dos primeros discos que hicimos eran de cuatro canciones y lo hicimos en Sevilla, en el 76, también. En el Teatro López de Vega. No en un estudio de grabación, no, no, no. En el Teatro López de Vega, allí. En un teatro, en un grundi. Con un grundi, que era una cinta, de verdad. Había que cantar en directo. Y si a uno se le iba una palma, había que empezar de nuevo otra vez. ¡Ay, Macarena! ¿Ha visto cómo está ensayado? Pero en los 80 empezasteis a cantar por la Jet Set un poco, ¿no? Eso fue después. Ahí es cuando la gente... Bueno, ahí empezamos en Marbella. Ya en Marbella. Pero, ¿quién estaba? ¿Quién era la Jet Set? La Jet Set, pues el hielo Akashogui, era el dueño del Nabila. Estaba Joel López, que era el que inventó Marbella. Lo que no salía en los medios. Pero la gente con... El dueño de un periódico, ese sí tenía, íbamos con él. Íbamos a la fiesta de la baronesa de Thyssen. Después hemos estado en Lugano con la baronesa de Thyssen, Marqués de... En fin, que... Duquesa de Alba también. Duquesa de Alba. Duquesa de Alba, tanto en Palacio de Líder y en Madrid, como en Sevilla. Ahora, últimamente, hemos estado... Nos invitaron su hija, nos invitó Mario Eugenia, a recibir... Que venía a darnos las gracias a Hillary Clinton. Sí, mira, tenemos el momento. La fan número uno, la fan número uno. Mira, mira, mira. A ver, a ver dónde está eso. ¡Campo! La carta de Alba alba. ¡Campo! La de tu RPta alegría de Macarena. ¡Eh, Macarena! Macarena, por favor. Que se llama... Que se llama la vereda victorio. ¡En la cura de luz de la frick. ¡Se la dió pan a la jazo! Mira, un fan número uno. Estaba encantado. Por favor. generales, Vintendo... Vino a darnos las gracias. Sí. Porque los demócratas en América, en el año 96 no se acordaban de cuando nos ganaban en el sur de Estados Unidos y ganaron por mayoría gracias a nuestra canción de Macarena ¿Pero Aguilari es muy de fiesta? Muy divertida Es más alegre el marido yo creo No hemos estado con el marido Los hombres casi siempre son un poquito más Más sosos ¿Y el rey? ¿El rey emérito? El rey emérito es un fenómeno Es amigo vuestro Y además le agradecemos que nos llevara al Palacio de la Zarzuela cuando el cumpleaños de Doña Sofía con 41 años nos llevaron y después se corrió los del río estaban en el Palacio de la Zarzuela con los reyes Todas las fiestas del mundo querían tener a los del río gracias a Don Juan Carlos, rey de España ¡Ale! Un aplauso del rey Aquí el aplauso en Cataluña No es igual Ya sabes que aquí las cosas son distintas Sí Pero bueno ¿En Abu Dhabi? ¿Habéis estado en Abu Dhabi? Claro Hemos estado en Abu Dhabi En la fiesta última que he hecho Hemos estado en Abu Dhabi porque nos cogía de paso ¿Dónde ibais? Nos cogía de paso La he hecho gracia La he hecho gracia ¿Cómo fue la fiesta? No, quien nos invitó a su cumpleaños ¿Os llama él? Ya hemos estado en varias ocasiones en cumpleaños Hemos ido con un grupo de 70 y tantas personas ¿Quién estaba ahí? Bueno, estábamos nosotros A los que estaban los llame y los trae que te digan dónde estaban Carlos Herrera Sí que contó que estaba No pudo ir No, tú ¿Para qué tú ves? Estaba un poquito se le había soltado el vientre creo Ah No, pues así mejor no irá No, tú Pobre una amiguita distraído con un poquito de pandemia Sin embargo no Estuve hablando con Antonio Me llamó Antonio ¿Qué tal? Digo Pues su majestad nos ha dicho que un abrazo muy grande que te cuide y se está cuidando porque Carlos Herrera es un fenómeno Se está cuidando En esto de largar fresco es un fenómeno Hoy están haciendo una lista interesante La lista y las tontas Pero el rey ¿Qué tal? ¿Cómo está el rey? El rey está extraordinario Tú no lo ves Hombre yo lo veo Lo veo un poco jodido la verdad Se lo veo como Estamos bien ¿Qué es lo que quieres tú ver al rey tirando los córnes tirando córnes o tirando un penalti Ni andando ni corriendo está bien Al rey Ahora sentado está en la gloria Bueno yo he venido aquí a anunciar que el día El día 18 sale el documental Sí, ahora vamos Movistar Es que no ha sido nada Menos del documental Está hablando de todo A ver si te voy a llamar la atención Ahora hay una guitarra si quieres Sí No, no hace falta la guitarra Barcelona Qué maravilla Te lo juro que me siento lo mismo que en mi Sevilla ¡Vale Barcelona! Vaya una gente guapa que no se puede soportar Como me salga una novia aquí me voy a quedar Barcelona tiene un color especial Barcelona sigue teniendo su duende me sigo liendo me gusta estar con su gente Barcelona tiene un color especial No hace falta ni guitarra ni guiado No, no, ya veo que la guitarra no hace falta No hace falta Y esto lo hacemos sin cobrar Sí, sí Porque esta gente está en tieso Nos llaman Oye que vaya a venir aquí y vaya a darle alegría al cuerpo pero el talón no aparece Nada de un lado En vez de que suelten ustedes un poquito la manteca Vaya que voy a dar ríe Vaya que voy a dar ríe Como es verdad Hombre Porque nosotros tenemos chiquillos Y tenemos familias Tampoco se hace falta Yo creo Y el frigorífico hay que llenarlo Y como no sea con los donativos del público ¿Cómo estáis? A ver si estáis generosos hoy y nos dan ustedes un donativo que estamos tiesos Bueno, la verdad que lo que queremos es que ¡Ay, Macarena! Ah, sí Ahora hablaremos de... Bueno, mamá Que lo ensayamos antes de venir para casa con ellos Que lo hemos ensayado Aquí a las 7 y media A las 7 y media de la mañana con todo, ¿verdad? Ahí probando Ahí ensayando Son ustedes Unas voces Unas voces Parecen los coros de Jospes Qué buena voz tenéis Dios mío ¡Ay, Macarena! No, no, más bajito Bueno ¿Queréis hablar? Según el tono que demos nosotros Lo tenéis que dar a vosotros No, no, no ¿Queréis hablar del documental? ¡Ay, Macarena! No, vamos a alegrarnos un poquito Porque la vida La vida hay de todo Ahí estamos más serios Que el Viti Que citaba a los toros En el juzgado Ahí que la vida tiene de todo Sí, sí, totalmente Suerte de la Macarena Que lo dice Macarena Dice Dale a tu cuerpo a alegría Amigo mío Y hay una cosa más importante Que tener salud Y darle al cuerpo a alegría ¿Verdad? Sí Y con la Macarena Mira, mira ¡Ay! 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Esa es la docencia Mesa 4.060 versiones, más de 4.700 versiones de la Macarena. Sí, está en casi 6.000 ya. ¡Qué bestia! Sí, 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 una barbaridad. Y esto fue porque se nos quedó en el tintero poder grabar con Michael Yasso. Que Michael Yasso nos decía, su abogado, Miguel, él nos decía a Michael, decía, Miguel está loco por grabar con vosotros una versión de Macarena. Porque Michael Yasso en su espectáculo ponía la Macarena antes de empezar el espectáculo para animar a su público y él estaba enamorado con hacer una versión. Pero se nos fue un aplauso a Michael Yasso. ¡Fuera grande de la vida! ¡Fuera grande de la vida! Esteu fent la lista maca, avui. ¡Fuera grande de la vida! ¡Fuera grande de la vida! ¿De qué va el documental? ¿Qué te parece el título? Me encanta. El documental de qué va ahí. ¿No podemos hablar del documental? ¿Cómo le vas a hablar del documental si llevas no sé cuántos minutos hablándome? Pero no podemos hablar del documental, si no le vamos a perder la gracia. Vamos a hablar del documental. ¿Entonces a qué habéis venido? Pues a decirle al mundo que el día 18, que es el lunes... Se estrena el documental. Se estrena el documental. Que no se lo pierdan ustedes, que merece la pena. Movistar Plus. Movistar Plus, quitar sentido, te lo dicen. Los del río. ¡Eh, Macaren! Bueno, eh... ¿Por dónde iba tú? No, por el documental. Pero hay mucha gente. No tenemos hecho un lío, no sabe por dónde empezar. No, 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 a mí me gusta el lío. Está más liado con una guita en un bolsillo. Escúchame. ¿Qué? Que dice... Yo qué sé lo que has dicho. Bueno, te vamos a hablar porque estamos... Mira, estamos en Skolten hoy, Barcelona. Y te tenemos que decir que nuestro admirado y admirado Eugenio han hecho un documental maravilloso donde nos quitamos el sombrero con Eugenio, que toda la gracia catalana la llevaba dentro de su corazón y se reunía con nosotros, nos buscaba en Lucio, que tiene un restaurante en Madrid, en la Cava Baja, nos buscaba para que le contáramos nosotros chistes. Y él se aprendió de nosotros casi todo el ágele de los chistes del mundo. Y él lo disfrazaba... ¿Que Eugenio se copió de los del río? Eugenio se copió de los del río. Dio... ¿Sabe qué o qué? ¿Eso era vuestro? No, no, no. Eso era abil. Ah, pero ya se me está descolocando todo. Nosotros se lo contábamos... Ya, ya, ya. Normalmente. Él le quitaba lo del andaluelo, lo contaba él, pero para comérselo, además, lo estamos contando con mucho cariño, porque era demasiado. Más bien comía. Otro aplauso para Eugenio. Sí, señor. Otro aplauso para Eugenio. Este sí. ¡Bravo! Aquí sí. Bueno, ha bailado muchísima gente vuestra Macarena. Mirad esto. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. La convención de Clinton. Ahí está Hilarie. Aquí veiem el Prince of the Mónaco, Clinton, Magic Johnson, ya jugadors del Madrid també celebran la setena Champions, veurem moltíssimes imatges. Mucha gente ha bailado la Macarena. Muchísima gente. Todo el mundo. Todo el mundo. Es algo que tenemos que estar muy orgullosos, porque ahí te demuestra que la música de España es la mejor música del mundo. Hasta una buena sardana, quita el sentido, te lo dicen los del río. Bueno. ¡Ole la sardana! La música. Claro, pero, por ejemplo, se hablaba en el Líbano, se hablaba de que era una canción satánica, ¿no? Sí, porque salía a la discoteca, era la locura. Estaba todo el mundo parado, tomando una copita, todo el mundo una tristeza en esa discoteca. Metían en la Macarena y a la pista, a bailar. ¿Y lo del plagio? Porque también salió esto, ¿no? El documental sale. Bueno, es que tú sabes una cosa que cuando... Una cosa tiene éxito, todo el mundo se agarra, pero cuando está bajo, nadie le se cuenta. Y ahí va. Ahí va a estar, ahí va a haber un poquito de morbo ya. Ahora empieza la entrevista seria. Siempre que se... Yo hice la canción en Venezuela, estábamos con el presidente de Venezuela en aquel momento, Caldo Andrés Pérez, y me dio a mí por decirle a una chiquilla que estaba allí monísima, a bailaora, dale a tu cuerpo alegría, magdalena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Pero yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena y digo, la magdalena que me perdone para el desayuno. Que esto va a ser Macarena. Y entonces le puse a la canción Macarena y ahí está, que es una cosa que, como decimos nosotros, que yo hice la Macarena cantando por Zolea. Bueno, nosotros venimos del flamenco, con todo el mundo del flamenco y creemos que el flamenco es lo más difícil del mundo. Yo lo he hecho a pelear con el ya y el blu y el ya y el blu no entran con el flamenco. Por bulería le cuesta la propia vida al ya y el blu. Sin embargo, la bulería entra en el ya y en el blu. Tenemos la mejor música del mundo en España. Un rock and roll del Big Friendly es una rumba nuestra. Lo de la canceta, la bala del derroo, todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, volvieron a bailar el rock, pam, pam. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿y hasta cuándo los del río? Hasta que el cuerpo aguante. No, hasta que no quieran la gente. Eso no hay forma. Cada vez tenemos más trabajo. Y que te aguante el cuerpo, claro. Sí, sí, claro. Porque descansamos menos con el semáforo. Bueno, el rey emérito no le aguanta el cuerpo y ahí está, ¿eh? Si el cuerpo no aguanta. Mira, tenemos un espectáculo, tenemos un espectáculo fabuloso. No haga propaganda del espectáculo tampoco. Y es que, pues, bueno. El espectáculo es el mejor de la historia. Ahí va. Divertidísimo. Llevamos un grupo de músicos y de coro y gloria bendita y todo el mundo participa con nosotros. Baila todo el mundo, se divierte todo el mundo, canta todo el mundo, se llena donde vamos. Es la gloria bendita. Y queremos desde aquí decirle a toda Cataluña que está en la oficina y los teléfonos abiertos para que nos contraten... Los programadores, ¿no? Los programadores, claro. Pero para el año que viene que no nos contraten nadie. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos firmado. Ah, bueno, vale. Oye, pero si os llaman vais a volver, supongo, ¿no? A contarlo. Si os llama alguna productora... Aquí venimos cuando te des de la gana. Sí, sí, sí. Me parece que nos vamos a venir de... Bueno, cómprate una... Cómprate una chaquetita más alegre, hombre. Un poquito más... Un poquito más alegre que para que está en un tanatorio. Bueno, sí, sí. Así vestimos nosotros. Cuando cobramos. Es que en Cataluña estamos bastante detanatorio, ¿eh? Las cosas aquí están un poco... No, no, pues hay que darle alegría al cuerpo. Eso es verdad. Vamos a darle un aplauso a la orquesta porque... Bueno, venga. Claro que sí. ¿Vamos? Claro que sí. Oye, eh... Antonio Rafael, ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Sí. ¿Qué día es el documental? Que no me lo has dicho aún. No potivés de otra tasa de documental. Sí. Que se estrena el 18, pero que el 25 la segunda parte. Ah. El 18 la primera y el 25 la segunda. Así se paga un mes de Movistar, ¿no? De Movistar. Claro. No sé lo que habrá que pagar porque yo lo tengo en mi casa hace mucho tiempo. Yo estoy enganchado, no pago nada ni nada porque yo no sé dónde estoy enganchado. Es que creo que es una cosa rara. Esta es yo cosa rara. Estoy en una red rara que yo no sé dónde estoy enganchado y lo veo todo. Me encantaría que... Una amiguita de Macarena, hombre, hacer favor. A ver, niño. A ver, venga, 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 venga. Mira, mira, mira. Vámonos. Vámonos, arriba, arriba. Vámonos, arriba. Vámonos, vámonos. ¡Basar! 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 Barcelona, ole y olá, todo, todo, Barcelona, 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 ole y olá. Los del Río, señores y señores, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer.